Y si me miran con mi cuerno es porque traigo buena seguridad o no compa rodo Así mero compa Humberto y jalado viejo Mi cuerno es mi seguridad Y la chavalada la que me acompaña Mi compa precioso lenta Cuando me agarraron me ayudó a escapar Al cuello va mi zancudad La nueve pajada que nunca me ha de fallar Mi compa Omar siempre está en tiros Se gana el gatillo si hay necesidad Con la muerte siempre ando al pendiente Y yo con mi gente que me ha de cuidar Compa prendas ese gallo Saque el polvito blanco Que quiero alucinar Y porque a los colones no se le escriben corridos O no compa Rodolfo Así mero compa Humberto y jalado viejo Y puro milenio El miedo todo se acabó Abrazo y el terror Trucha con el chavalor Mi madre agradecido Mi madre agradecido estoy Que dio su bendición Bien cuidado ando yo El brillo que me dio mi papá Bien terciado ya va Y en la cacho a su inicial Mi copa Omar siempre está en tiros Mi copa Omar siempre está en tiros Se gala el gatillo si hay necesidad Con la muerte siempre ando al pendiente Y yo con mi gente siempre voy a jalar El cuerno lleva bien terciado Cargador alargado si se llega a ocupar